¿Qué es lo que nos ha pedido el gobernador? La posibilidad técnica de llegarle a todos los municipios de la provincia, incluida la capital, es más engorroso, por una cuestión técnica, por una cuestión de atención al público en cada uno de los municipios, hay que firmar convenios con cada uno de los intendentes, la iniciativa del gobernador es hacerlo, esperemos que podamos durante el transcurso de este año poder.